Segunda, la senadora Analilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Con el permiso de la mesa, senadoras, senadores, pueblo de México. La justicia es uno de esos ideales que desde la antigua Grecia ha sido estudiado y debatido por cualquier intelectual con prestigio, pero también por los ciudadanos a pie. Se ha definido como aquel principio moral que inclina obrar y juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. La justicia es, pues, un principio ineludible que debería regir nuestra sociedad democrática y republicana. El 14 de septiembre de 1813, cuando se apertura el Congreso de la Nahuac, se presenta ante los mexicanos uno de los máximos ideales de nuestra patria, que fueron los sentimientos de la nación inspirados después del movimiento independentista y escritos filosóficamente por el gran congresista José María Morelos y Pavón. Si hoy, en este replanteamiento de una república democrática, ante la oportunidad de una cuarta transformación, tuviéramos la gran oportunidad en este Congreso de dictar los sentimientos de la nación, cuáles son los sentimientos que estaríamos discutiendo en este pleno, sobre todo ante la gran oportunidad de darle a cada quien lo que se merece y de no simular la justicia, porque Platón lo decía, la peor forma de injusticia es la justicia simulada. ¿Cuáles serían los sentimientos de la nación ante las grandes y terribles estadísticas de impunidad, de corrupción y de abandono en este sector que ha tenido a lo largo de muchísimas décadas nuestro país? Es por eso que es tan importante hoy llegar ante este pleno con la visión de Morena y de la cuarta transformación en uno de los dolores más grandes y profundos de México, que es la falta de justicia para el pueblo de México y de los aberrantes índices de corrupción y de impunidad que se viven todos los días, diariamente, en las agencias de ministerio público y en los juzgados de todas las instancias de nuestro país. Yo quiero comentar con todos ustedes, y lo hago con el corazón en la mano y con mucho respeto, que antes de mirar en lo que vamos en unos momentos a reconocer, espero todos, tengamos la sensibilidad de saber que en las decisiones que aquí tomamos hay millones de mexicanos agraviados y que sufren y que esperan, que logremos que nuestros acuerdos vayan más allá de un discurso de oposición política sólo por ser oposición a un régimen de paz y de amor que queremos instalar para la felicidad de todo el pueblo de México como la máxima ambición del Movimiento Regeneración Nacional a quien represento. El 20 de diciembre de 2018, la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República emitió el acuerdo por el cual la convocatoria que se llevó a cabo para determinar el procedimiento de nombrar a la persona que será titular de la Fiscalía General de la República nos convocó. Para efectos de cumplir con el acuerdo en comento, la Comisión de Justicia abrió un espacio inédito para la recepción de postulaciones de las personas que se consideraron elegibles para el cargo. Tras una minuciosa revisión documental de las postulaciones recibidas, se integró una lista preliminar de 27 personas que se consideró cumplieron con los requisitos de elegibilidad señalados por la Junta de Coordinación y Concertación Política del Senado de la República. Y es muy importante decirles que previo a este concurso y evaluación técnica se dio la gran oportunidad de que se dieran a audiencia pública la oportunidad de presentarse a estos 27 candidatos ante la Comisión de Justicia, que es coordinada de manera correcta, de manera diplomática y política por el compañero Julio Menchaca, quien en todo momento escuchó los planteamientos de quienes desde otras voces fuera de Morena le plantearon la gran oportunidad de poder escucharlos. Y así fue, no sólo como un privilegio para quienes hoy estamos aquí a punto de tomar decisiones, sino para quienes desde fuera pudieron ver un parlamento abierto como nunca, escuchando a los candidatos a ocupar el cargo de fiscal general de la República. Tomamos sobre todo en cuenta, independientemente de lo que establece la Constitución como requisitos para tal cargo, el que quienes llegaran tuvieran la sensibilidad de representar ante nosotros realmente la experiencia y la congruencia de lo que sus documentos y su historial nos presentaban. El contacto humano, el mirarlo a los ojos, el escucharlos de viva voz, fue una experiencia gratificante para los que estamos integrados en la Comisión de Justicia y desde ahí un reconocimiento para todos los integrantes de la misma. No obstante que el dictamen de la Comisión de Justicia, por el que se aprobó esta lista de 27 aspirantes, a fin de optimizar el procedimiento de selección, se llevó a cabo en audiencia pública de comparecencia para los miembros de este Senado y la ciudadanía en general que hemos tenido esta gran oportunidad de llegar a este momento. Sabemos que tenemos entonces una sociedad mejor informada en el caso de la decisión que tomaremos en breve. Así pues, tras una ardua jornada de trabajo, tenemos finalmente una lista definida de 10 personas candidatas a ocupar el cargo de fiscal general de la República. Tengo la confianza y la seguridad de que cualquiera que sea la decisión de este Senado, la persona que se elija para ocupar este alto cargo contribuirá para el bienestar del país, ya que a todos los que de alguna manera estuvimos involucrados en los trabajos de la Comisión de Justicia, nos constó el alto perfil profesional y ético de cada una de las personas que integran la lista definitiva sobre la cual habremos de votar. Por todo, desde el grupo parlamentario de Morena le damos la bienvenida a esta lista definitiva de candidatos con la tranquilidad y la confianza de saber que el resultado de un proceso de selección democrático, eficiente y transparente es lo que hoy estamos presentando ante ustedes y ante el pueblo de México, que es materialización de un verdadero sistema constitucional de frenos y de contrapesos para la designación de un órgano autónomo de la más grande envergadura. No coincidimos con que este sea un procedimiento hecho al vapor y con premura, porque durante todo el tiempo que hicimos campaña, todas y todos los aquí presentes, estuvimos en contacto con la gente, con la sociedad, quienes exigen de nosotros actuar ya para que haya verdadera justicia en el país, discutirlo más. Otros 30 años se han tenido grandes oportunidades de los cambios y los hemos dejado para otro momento. Este es el momento y es ahora, porque la impunidad, la corrupción y la simulación de justicia tiene que acabar ya, y en eso todas y todos hoy somos responsables. Llegó la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para construir la paz, para combatir los imperios de poder, llegó el momento de cerrar al paso, al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. En Morena tampoco queremos un fiscal carnal, tampoco queremos un fiscal persecutor, queremos solamente justicia. Y ante este gran órgano queremos al más preparado, al más física, intelectualmente preparado para responder ante la gran necesidad que hay en el país de justicia. Y no me voy a bajar de esta tribuna sin decirles lo que el Che Guevara en algún momento le dijo al mundo, y hoy yo se lo digo a las senadoras, a los senadores de todas las fracciones políticas, no creo que seamos parientes muy cercanos. Pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, entonces somos compañeros. Y eso es más importante. Senadoras y senadores, yo sé que no somos parientes. En Morena sabemos que no todos los que estamos aquí pensamos de la misma manera. Pero si cada senador y cada senadora es capaz de sentir en el corazón y en el alma el peso de la injusticia, y si hasta nuestro corazón llega el clamor de los niños, las niñas, los hombres, las mujeres que han arruinado su existencia por la falta de una aplicación con justicia, entonces no importa de dónde vengamos. Como dijo Eberto Castillo, importa hacia dónde vamos. Si sienten ese mismo dolor, entonces no somos senadores, somos mexicanos y somos compañeros. Vamos a darle un poquito de sanación a nuestro país y que viva la Cuarta Transformación. Muchas gracias.